Ya, mira, voy a bajarle el audio Si no volvemos con los videos Eeeh, ese es el potencial Uyyy Cámara de audio Somos millonarios Listo Somos millonarios Cabrón Y ando Somos millonarios Somos millonarios Y al mucho vas a poder tomar El mismo Aquí Listo 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 Sigo Listo Listo No se tiene que ver Me ha cerrado mucho de ser No se tiene que ver No me ha olvidado Lo cuático Se creer que Se me va a quedar mucho Hay muchos textos que se da para escarbar que los restos de los textos son vinculados y pueden ver que hay muchos textos que se da para escarbar que los restos de los textos. Vamos al rocofre y con eso habremos terminado lo que es distrito. Acuérdate que cada tres días puedes hacer los textos y vas juntando comida, ropa rota, las hojas rapidito y yo en mi caso ya tengo todos los vales rojos. Para adquirir la puerta secreta vamos a usar el dispositivo de saqueo de cerradura. Directamente porque el componente se los junta a los 20 haces un panel de circuito por eso lo dejé. Vamos, puerta secreta. Down, down, down. Vamos a colocar este por si las moscas. Matamos uno. Matamos un segundo. Matamos el tercero. Estamos listos. Nada bueno. Antes daban más piezas de investigación desde bien hacia arriba. Ahora no los dan ni la mitad. Esta gente, no digo yo. Como se han aprovechado de la gente para que los nuevos que vengan puedan jugar normal y nosotros ya no encontremos espacio dentro de este juego. Para eso se hace esto. Para que la gente no encuentre espacio dentro del juego. Lo que es la vida. De cuando estás sujeto. Ya. Lo único que salvó fue la puerta secreta con el C4 y el explosivo improvisado. El resto, nada. Estuvo muy bueno. Eh... ¿Qué estabas comentando? Ah, el asunto del... De esta cuestión... De los... De las piezas de investigación. Antiguamente te daban más. Eso es lo que me acordaba yo recién. Ahora recién estaba así como calculando y decía, oye, pero antes daban más y todo el asunto. Sí, claro que antes daban más. Te daban más piezas de investigación. Y te daban más tela, cuerda, te daban más cosas. Las puertas secretas. Y sin contar los cofres. Los sin contar cuando usabais la palanca. Para aumentar el... Lo que te regalaba el juego. También. Antes te daban semillas, te daban más de una semilla por mutante. Ahora con suerte tienes que usar o el... Cochillo para despellejar. O con suerte te daban una semilla. Pero en fin. Cada día empeoramos el juego, cabrón. Lo único que les puedo decir. Nos vemos.